Pedimos que volvamos a tomar cordura sobre esta situación, pedir a los actores que están en esta situación, se sienten. El mejor camino es el diálogo. No podemos estar toda la vida en enfrentamiento. No podemos estar en esta situación comprometiendo la salud, la economía y la vida de nuestros vecinos. Nosotros hemos hecho conocer a través de los tweets nuestra postura y nuestra posición. De ninguna manera vamos a estar a favor de que se violente los derechos constitucionales de los ciudadanos. Ni del gobernador, ni de ningún ciudadano. Nunca vamos a apoyar eso. No se puede coartar el derecho a la salud a un ciudadano. Sea ciudadano, sea autoridad, no. Primero el derecho a la vida. Nosotros somos de esa cultura. El respeto a la vida. Se le debe dar todas las atenciones y las protecciones. Esperemos y hacemos un llamado al defensor del pueblo, a derechos humanos, para que ellos también actúen, verifiquen esta situación. Pero sea quien sea, cualquier ciudadano merece su respeto y está amparado con la constitución política del Estado, que se le brinde toda la protección de salud y, peor, protección y seguridad a la vida, que es lo más importante en este momento. Sea hoy, pues, gobernador, ¿cuántos hay en las cárceles? ¿Cuántos hay que están sufriendo quizás injusticias? Hay que trabajar en ello. Pero también hay instancias que deben trabajar y velar por ello. Y nosotros, obviamente, vamos a repudiar. Y rechazamos cualquier actitud que vaya, o cualquier hecho que vaya en contra de la salud y la vida de los ciudadanos. Amén.